Bueno, la obra de pavimentación ha comenzado en estos primeros días de mayo. Así es, continuamos con la obra de pavimentación, también un caballito de batalla, como siempre decimos, en nuestra localidad ya tenemos un alto porcentaje del eje urbano cubierto con esta obra, más del 85%, y bueno, siempre valoramos el esfuerzo del vecino que a través de sus contribuciones nos permita a nosotros avanzar con estas obras. Nos restan dos cuadras para culminar el plan vigente, pero ya estamos iniciando un nuevo plan que en el próximo día vamos a estar lanzándolo, que va a incluir 25 cuadras más para cubrir algunos barrios que aún no cuentan con esta obra, y en la fecha iniciamos con lo que es la pavimentación de calle Juan XXIII entre San Lorenzo y Gobernador Freire, así que para que tengan un punto de referencia, es una calle lindera, lo que es el polideportivo con el que cuenta hoy la comuna, así que felizmente pudimos iniciar, un poco atrasados por el tema climático, pero ya estamos ejecutando la primer cuadra de estas cuatro cuadras que incluyen a Juan XXIII para avanzar en este nuevo, para avanzar con una obra que ya desde hace años siempre tuvo una continuidad, un avance muy grande y que es nuestra decisión que así sea, ya que entendemos que mejora mucho la calidad de vida de infraestructura de los barrios y permite una mejor circulación, derivar los accidentes pluviales, así que bueno, una obra prioritaria siempre para la gestión de la comunidad. ¿El vecino acepta o hay un registro de oposición a obras de esta naturaleza? Porque imagino que son muy onerosas en estos tiempos. Sí, pero felizmente pasa al revés, cuando iniciamos algún plan la gente que queda afuera, porque por ahí vive en sectores que recién están bloqueando, están en proceso de urbanización, nos pide que los incluyamos, así que eso es buenísimo, habla del desarrollo y crecimiento que tiene Fran, así que ahora estamos en un proceso de presentar el plan, de abrir el registro de oposición como bien decías, pero generalmente todas las cuadras quedan incluidas en el plan. Bien, ¿cuánto se cobra? Para tener una idea, ¿se cobra por metro lineal? Como en la mayoría de las localidades. Sí, metro lineal se cobra hoy, no tengo el número exacto, pero estaban 140.000 pesos el metro cúbico de hormigón, así que bueno, no tengo el número exacto ahora, pero cuando lo cerremos lo vamos a comunicar. Es un esfuerzo grande que hace el contribuyente, pero que sabe que, como siempre decimos, las contribuciones, tasas, impuestos, la comuna lo devuelven a obras de servicio, así que creo que esa es la dinámica, la buena dinámica que se generó entre el vecino y el Estado, en este caso comunal, de que sabe que todo lo que aporta vuelve a la calle, lo ven en obras y servicios. ¿Y el plazo para pagar esta contribución de mejoras, de cuánto es? Bueno, son dependientes, hay casos especiales, hay gente que está pagando dos o tres contribuciones para los que se hacen planes especiales, que pueden ser 36, 72 cuotas, generalmente es lo normal.